Me murmuran, y yo, yo de ello me avergüenzo. Tienes razón, en tu clase me sucediera lo mismo, que aunque uno sea tonta, al vierte que en su marido un fumenzo, si él fueran tantos rebusnos, total que no sean los nuestros. ¿Qué se ha de hacer? En el mundo todos nuestra cruz tenemos. ¿Qué esfuerza hemos de cargar, aunque nos lastime el peso? Yo la verdad, un marido tengo que no lo merezco. Todo lo asusta y lo excela, lo azora hasta de sí mismo. ¿Cómo? ¿De sí mismo? Escena de vecina uno y dos. Entre el público una vecina se sienta, se ve la representación al fondo, cuando llega la vecina número dos. Mira estos, ya abrieron y ya empezaron con sus carmas. No hace tanto. ¿Cómo no? Dicen que antes, hasta en las madrugadas, no paraban con sus fritas o su esposa. No me diga. ¿Qué cosas? Pues dicen que hacían de toditito. ¡Ay, Dios! Que hasta ricos satánicos mataban. ¿Sério? ¿Usted los vio? Pues ver, 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 lo que se dice ver, no. Pero ya sabe que cuando el río suena, muchas veces el río suena solo por sonar. No serán puros chismes. Miren, yo soy vecina de aquí, y qué casualidad, que cuando yo pasaba por aquí, se oían gritos y gemidos como si estuvieran haciendo cosas. O peor, como si los golpearan o torturaran. Cuentan que hasta orgías hacían. Qué casualidad que horas después salían con caras muy sonridas. Salían con caras muy sonridas. Y ya de que cuando uno hace cosas, pues a uno se le nota. Pues yo también soy vecina y siempre he venido a ver las obras de aquí. Sin ni me han torturado, ni he hecho cosas. Y salgo con una sonrisa. Que no la engañen. Ponía sus sobritas para ocultar todo el cochinero. Le digo, las apariencias engañan. Y hay más. A ver, cuente. Cuente. En una ocasión me contaron que eran como una secta, como el clan Trediandrara. Y que para tener ordenado a ingresar a ella, tenían que desnudarse y beber sangre de gato. No, pues yo sabía que solo tenían un gato. Y luego se ponían a bailar y a huyar con la luz de la luna. Les oyaban cantos extraños y ruidos raros. Chiquidos, ranidos y hasta rugidos. ¿No sabía que estaban ensayando o presentando alguna obra? Así le llaman ahora. Obras, ejercicios de actuación. Los que aquí laboran son unos sociópatas. Yopas, solapadores, pervertidores. Puros pretextos para desbordar sus bajas pasiones. Dicen que eso se llama catarsis. Anagnórisis. Reconocimiento. Agnición. Se llama abrir el espíritu. ¿Qué rara es usted? Dígame algo. ¿Usted está a favor o en contra de las buenas cosas? Yo estoy a favor de toda aquella manifestación que ayude a enaltecer al ser. Que lo ayude a confrontarse. A reconocerse. A jugar el juego de la otredad para liberar al ser. Pues yo lo único que digo es que por algo el sismo acabó con todo esto. Se llevó toda esta suspensación. Las cosas pasan por algo. No, enalte. Qué bueno que el sismo arrasó con todo. Qué insensible es usted. Seguramente usted no sabe sobre el equilibrio del cosmos. Ni de cómo a veces es necesario destruir para construir. Y mucho menos habrá sobre el mito en donde el ave Fénix se quemaba y renacía de sus propias cenizas. Qué rara es usted. ¿Por qué no usas el lenguaje tan florido? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? Me llamo Mercedes y mi cruz es andar aleccionando a personas ignorantes como usted. Viciosas, vanas, incultas. Ahora resulta que es usted amiga de todos esos perjudicados. Yo soy leal amiga del mundo del arte, de la cultura, de los que liberan de estas cadenas de la ignominia. Amiga de los que hacen arte y crean. Nos llaman privilegiados, sectarios, ociosos, utópicos, idealistas por querer cambiar el mundo. Y a este espacio no le pasó un terremoto. Le pasó algo mucho más sencillo y llano. Le pasó un cambio. Se huirá extraño, pero fue lo mejor que le pudo pasar para poder crear un espacio mejor. Para albergar la creatividad y la sensibilidad de los que buscan un hogar. Ay, este era como mi casa. Así que lárguese, antes de que le eche encima a toda esta gente. Cruz, cruz, cruz. ¿Usted lo ha dicho? Cruz, 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 cruz. Sí, y soy Mercedes. Y le voy a echar un maleficio. Cada que vea, que oiga o le cuenten de un hecho artístico, tendrá la curiosidad por saber por qué la gente es tan feliz al abrir un libro, al ir a un museo, al acudir al teatro o simplemente al oír música y poesía. Y ahora lárguese, antes de que le eche la máxima y peor maldición. ¿Que me excomulgue? ¿Que pierda mi celular? No. Que se convierta en actriz. Para que sienta muchas vidas. Para que viva muchos dolores y placeres que no sean de usted. Y pague su culpa y su karma de muchas, muchas, muchas vidas en una sola. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¿A poco sólo tienen esas carinos? Y ni siquiera están barnizadas. Esto sí que es un teatro pobre, pobre. ¿Dónde están los telones? Las butacas, el escenario, las luces, los camerinos. ¿En dónde está el telón rojo de terciopelo jalado con un cordón dorado? Yo me imaginaba un teatro como el de Bellas Artes. ¿A poco así va Bellas Artes? No, pero lo vi en internet. ¡Es re bonito! O de mármol como los mausoleos o las iglesias. Si ya te digo que este no es tu lugar. Tú necesitas algo elegante. ¡Qué triste! Yo ya me veía en un escenario como en el Teatro Insurgentes. Con su marques y nota y mi nombre rodeado de poquitos. ¿Conoces el Teatro Insurgentes? Internet Arturo. Actualízate ya, hombre. ¿Qué se me hace que mejor me convierta en una youtuber? O en una influencer. Voy a dar consejos de belleza y de guardarropa. Y de cómo ser positiva en la vida, ¿eh? Mi canal se va a llamar Aquí entre tú y yo con Iris. ¿Con Iris o Arroz? Sí, vámonos, querubín. Tú ya estás lista para el mundo del espectáculo. ¡Buenas, buenas! ¿Se puede pasar? No, señora. Disculpe. Estamos en plena función. Ah, si no estoy diciendo pasar al escenario solo aquí, aquí. En el concito y solo platicar. Bueno, pues. Dígame, dígame, pues. Pues. Fue una broma. ¿Me entendió? Usted me dijo, dígame, pues. Y yo le dije, pues. En fin, que la realidad de las cosas es que yo iba pasando por aquí. Y como vi que estaba abierto y luego vi mucha gente, pues yo me dije, Gela, esta es tu oportunidad. Y mire, como dicen en mi curso de la empresaria emprendedora. Las oportunidades no van. Viene. Viene aquí. No, no, precisamente, digamos que me estoy encargando del predio, pero bueno, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? Me dijiste, dígame, dígame, ¿qué se le ofrece? Y entonces yo te dije, te voy a hablar de ti, no de usted, porque no sé nada de ti. Y me sentiste. Es que soy muy opulente. Así he sido siempre. Y me vienen las ideas, me nacen. Siento que andan flotando por el aire. Y yo las pesco. Soy como un anzuelo viviente. ¿Entendiste? ¿Cómo dices que te llamas? Jorge. Así dices que te llamas, pero ¿cómo te llamas? Disculpa, pero es que no te estoy entendiendo, ¿eh? No te apures. Me pasa seguido. En fin, voy al grano. No al grano de la cara, ¿eh? Al decir al grano quise decir, entremos en materia. No, no materia como historia o geografía, no. Hablo de ir al punto, no el punto B. Así. Y así puedo seguir. Es que soy muy opulente. Bueno, a lo que vine. ¿Qué posibilidad hay de que me rente en todo esto? ¿Cómo? Si tienes hambre. Dijiste, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Otra posibilidad. Sí, mira. Las cosas directas, como dice Marta de Valle. Sean directas, amigas. Sean como flechas derechas y darán en el blanco. Y recuerda, tú vales mucho y mereces respeto, amiga. No dejes, aunque te deje. Así que así. Directa a la flecha, te digo. Mira, quiero rentar esto. Este, esto para poner un negocio sensacional. ¿Qué es lo que haces, no? Y aquí te da. Cuál es la omega.